ZMV es irme a la yugular, no me acuerdo si la tengo, espérame Espérame, espérame, no me acuerdo si la tengo la La de Z, Z, ZMV Alright, alright, alright ZMV, ZMV Esa campaña nos la recomendó CEO Ahora esta quien la hizo, wey Es que dicen que una ya la arreglaron, pero no sé por qué, wey Ah, en esta estoy suscrito, wey Chale, entonces, ¿dónde está? Espérame ZMV, Z, acá está Ah, la fixe, fixe, fixe Esta campaña, la neta, está Muy, muy perra Porque el trayecto todavía es más largo O sea, los trayectos que manejan Aquí sí están bien perros ¿Cuántas partes son? Son tres, va Laboratorio está súper largo Bueno, ojalá que nos vaya bien Porque la neta está muy perra, wey Le voy a echar ganas No, Char le gano Alright, alright, alright Ah, tengo que seguir cargando mi celular Perdón, 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 perdón Voy a cargar mi celular Porque estaba leyendo un mensaje Sí, 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 sí Ah, perdón, perdón, perdón Tiempo estimado No sé, wey Tiempo estimado No sé cuánto me tarde, wey Es que ya no me acuerdo tampoco el camino Pillaos un arma La vais a necesitar Es hora de zurrar a esos hijos de puta Charger viene al trato Espérame, espérame de la neta otra vez Espérame de la neta, wey Gracias 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 Gracias. 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 Luis Jao por el Superchat MX 20 dólares. 45 minutos para pasarlo o me regresas mi azul. Gracias. 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 Täcat no conocen la campaña, güey, ¿no? No sé, cuarenta y cinco minutos, güey, no. Nos encontrarán carnival, en Dark Carnival, no mames e. Maientardo. cuarenta, tiempo estimado normalon es teinta y cinco minutos. Dark Carnival Y tú me quieres poner aquí en ZMV 45 No mames Una hora, va, güey Voy a poner cronómetro Voy a poner cronómetro Que se ponga bueno, güey Una oruga, güey Una oruga De reto, güey Yo les digo cuando empiece Cuando vaya a poner mi cronómetro Una No, no, lo voy a poner ahorita Bueno, sí, ya empieza exactamente Ya, güey, ya A las 11.45, güey 11.45 Es que no mames, no se ve ni verga, güey Tengo que tener muy buena defensa Entra tan Vete a la Lo puedo dejar, no me acuerdo Esto me sirve, güey Esto me retrasa, güey O sea Y Este es el mejor Si este es el mejor ¡Suscríbete! 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 Regresé a la misma zona, güey. No, va. No, no. Mentira, mentira. No, ya me acordé, ya me acordé Es la del muro, es la del muro Dije, no mames Esto es el jockey ¡Casi estamos! ¡Let's head up the ladder! ¡Hey, chicos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos aquí! ¡Seguimos! ¡Buena, guacho! No me acordé, wey Atox, me acordé, wey Me acordé porque la neta no... Wey, ¿por qué creen que Cada rato estaba volteando como pinche Loco, wey Todo el rato iba así como pinche acelerado, wey Como si... No, 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 no Wauroo, man ¡No! 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 No! ¡Setue! ¡Aataki! ¡No! No mames, esta es la parte Donde abajo hay un tank Ya, esta es la granja a ver Podemos pasar por aquí Tal de a ver aquí no hay ¡Suscríbete! ¡Otra el ciber! ¡Aquí! ¡K-Fu, K-Fu, K-Fu! ¡Suscríbete! 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 aquí ¡Suscríbete! Gracias Israel, muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡Me estoy regresando! ¡No sé si me estoy regresando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay adrenalina No hay adrenalina No 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 Bajemos por aquí Aquí viene lo Aquí, güey, o sea, el pedo El pedo, el pedo, el pedo, güey Es esta parte, güey O sea, tardamos tanto Nos tardamos tanto tiempo, güey Solamente por una estupidez, güey, aquí No 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 sé qué hacer, hermano. No sé qué hacer, hermano. Somos un equipo cojonudo. Es para allá. No me acuerdo. Somos un equipo cojonudo. 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 ¡Una roca! ¡Eve! ¡Seguimos aquí! ¡Eve! 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 ¡Ah, la bestia, guachito! ¡No lo puedo creer, güey! ¡Estamos a nada, carmenes! ¡Venga, venga, venga! ¡Estamos a nada, güey! ¡Estamos a nada, estamos a nada! ¡No se puede! ¡No vamos a hacer eso, güey! ¡Estamos a nada, güey! Gracias, chatita Mata, por el superchat MX, 10 dólares. Gracias por los 10 pesitos. Muchas gracias. Y también a Cepno, por los 10 pesos argentinos. Gracias. Muchas gracias, güey. Muchas, muchas gracias. Cepno, gracias, güey. Gracias, chiquitito, te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi peor le corre por la plena. Es un cuerpito que tú tienes, el traje de baño, chiquitito, te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Gracias, Cepno, por el superchat X, 10. Gracias, 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 güey. También a Fer García, muchas gracias, güey. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo has estado? Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi peor le corre por la plena. Es un cuerpito que tú tienes, el traje de baño, chiquitito, te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Gracias, Fer García, por el superchat 5 soles peruanos. Hola, bro, ¿qué tal? ¿Podrías mandarle saludos a mi hermano Quesito y a su tío que le regala diamantes en free? Porque esta semana se van a cazar anillo diamante. Hola, bro, ¿qué tal? ¿Podrías mandarle saludos a mi hermano Quesito y a su tío que le regale diamantes en free? Porque esta semana se va a cazar, pues que suelte para los diamantes, para el free fire. Y otra vez, gracias, Cepno, güey, gracias. Ahorita leemos bien el mensaje, pero vamos a tener. Gracias, Cepno, por el superchat R50. Se te quiere. Gracias, Cepno. Gracias por los 50 pesos argentinos. Y respecto a free fire, no entiendo muy bien, porque sé que le puedes meter diamantitos, güey. Es como que la moneda, los pavos, ¿no? En Fortnite, pero pues no, nunca le metí lana, güey. Pero pues si tu tío se tiene que mochar con unos cuantos diamantes, pa' el free fire, güey. Pa' el free fire, güey. ¡Vamos al botón! ¡H fait un telón! ¡Por favor! ¡Hasta mañana! ¡Felaz-me! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡ crystal mañana! ¡Gracas Mami! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!